Sería mamalón, así, wow, sería increíble, me encantaría a mí sin duda alguna. Es que, wow, en verdad está increíble. Está increíble, está increíble sin duda alguna. No sé si ya habrán escuchado hablar de esto, pero el día de hoy les voy a traer en el canal una nueva herramienta que es un concepto de una persona que juega a Fortnite. Se encargó de hacer un concepto de una herramienta que quiere que metan al juego. Yo no sé si la van a meter, y hablo de la herramienta también, obviamente, porque ustedes quién sabe si la van a meter si siguen jugando a Fortnite, la verdad. El caso, yo no sé si van a meter alguna vez esta herramienta al juego, pero la estuve viendo unos segundos y dije, uy, como que suena interesante. Así que quiero verla junto con todos ustedes, también sobre la nueva intro del canal. Espero traerla pronto, así que como actualmente no tenemos intro, pues bueno, esta es la intro provisional. ¡Hola, chiquillos! Utilicen el código recargado777 y wow! Intro provisional, nada oficial, pero bueno, vamos a ver de lo que te estoy hablando. Esto es una herramienta, ¿ok? Como podrás ver, aquí tenemos el casillero de skins, y como podrás ver, aquí tenemos como que la herramienta o la opción para poder crear una nueva skin. Yo creo que esto, si es que te da la oportunidad de crear una nueva skin, tendría que depender de cuántas cosas le pongas a tu skin para que así te la cobren. Que, por ejemplo, no sé, si quieres a una skin de Yonesi, de Foul, ponerle unos lentes, no creo que te debería de costar dos mil pavos, sería una tontería, sino que a lo mejor ochocientos como mucho, ¿sabes? Pero bueno, esto es solamente un concepto, es una idea, que quizás podría meter algún futuro Fortnite, pero quién sabe. Si es que la meta, yo creo que sería en la Season 3, ¿eh? Y si no, la meta en la Season 3, en la 4, y si no, ya estuvo que nunca la mencioné, ¿sabes? Pero bueno, ahí la tenemos, nos da la oportunidad de escoger qué sexo queremos, ya sea masculino o femenino. Ahorita falta que venga el típico, ¡ah, no! Hay más de 100 tipos de sexo, de géneros, y no, eso es machismo. No debe ser, no, no, ya sea masculino o femenino, está bien, está bien, perfecto así. Nada de que más de 120 géneros. Y aquí nos da la oportunidad de escoger qué es lo que quieren que le pongamos a nuestra skin. Digamos que este va a ser nuestro modelo de skin, ¿verdad? El Yonesi, y no sé si le queremos poner un sombrero o un cabello diferente. Vamos a ver, ok, vamos a ver, estamos reaccionando a esto. El mismo tipo de cabello, ¿verdad? Ahora podemos cambiar el cabello. Luego le podemos poner barba, le podemos poner esto, aquello. Está chula esta herramienta, sin duda alguna, es graciosa más que nada. Imagínate un Yonesi con barba, estaría mamalón. Que le pudiéramos cambiar el cabello, no sé, de color. Mira, por ejemplo, el cabello de color azul ahí. No me gustó mucho el color que escogieron ahí para este modelo, pero bueno, está bien. ¿Y qué? ¿Le van a poner un sombrero? ¡Lol! Se le pueden poner casi cualquier cosa. Mira, los lentes, como el tifuy, el tifu. Pero mira, ¿aquí qué? ¿Se le puede cambiar el color de la vestimenta? ¿En serio? ¡Lol! Como el caballero oscuro. ¡Lol! Esto me parece chulo, me parece chulo esto, quizás. Eso sería muy bueno, muy buena idea. ¡Lol! Imagínate tener unos brazos así. ¡No manches! O sea, la única forma de poder tener un brazo así, así de negros, es poniéndote en el sol. ¡Muchísimo! Pero, como lo estamos viendo, quizás esta herramienta estaría chula que la metieran con... ¿Cómo se le dice a esto? Quizás donde solamente podamos modificar las skins de Foul, ¿sabes? Porque crear skins así con esta herramienta siento yo que sería muy chato y quizás por esa razón ya casi nadie quisiera comprar nuevas skins. Imagínate tú, imagínate tú, ¿verdad? Que no sé, en esta herramienta tener la opción de crear la skin de Harley Quinn. Y la skin de Harley Quinn no se sale de aquí a una semana. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí todos vamos a tener la opción de crearla antes de tiempo y tenerla antes de tiempo. Y pues, obviamente, no sería algo chévere. Sí, creo que sería muy aprovecharse de esta herramienta. Se le puede cambiar el color de los pantalones. No me gusta nada el color que escogió ese tipo. En verdad no combina nada. Pero sí, es un muy buen ejemplo de cómo se podría ver esta herramienta donde todo es básicamente de color azul. Y pues, no sé. Díganme ustedes qué opinan acerca de esto. ¿Les gustaría que por favor metieran una herramienta así? A mí me gustaría que quizás si la llegan a meter, quizás nos dieran la opción de que al final, dependiendo de cuántos cosas o cuántos cosméticos o cuánto detalle la hayamos puesto en nuestra skin, nos cobre. Y que no tenga un precio predeterminado. Es decir, que digamos, como vinimos aquí a ver la herramienta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablo bien? Como vinimos a ver nuestro casillero, vimos que teníamos esta herramienta, ¿verdad? El X y luego este y luego había otra, ¿verdad? Vimos que al principio teníamos un costo de 2.000 pavos para poder crear cualquier skin. Estaría chulo que quizás no nos cobren tanto, al menos que tengamos muchísimos detalles en nuestra skin, ¿sabes? Al menos que digas, ok, sí se ve que esta skin debería valer 2.000 pavos como una skin legendaria. Un ejemplo, ¿verdad? Ahora, para los que se han creído esto, chicos. Esto que te acabo de enseñar, como te dije en un principio del video, es solamente un concepto. Si hay youtubers o creadores de contenido o lo que sea que les dicen con que esto es real y que próximamente lo van a implementar a Fortnite. Fortnite es completamente falso, ¿ok? Esto es un concepto o una idea, como quieras decirle, que se le está enviando a Fortnite barra Epic Games para que la puedan ver ellos y analicen si es que sería chévere meterla al juego o no. Y así la puedan decidir meter o no, ¿sabes? Y ya sería la buena o la única opción. Pero de ello en fuera, ¿quién sabe si algún día vamos a tener esta oportunidad de poder hacer eso? Esperemos y sí, pero que nos den una gran amplia variedad de escoger, ¿sabes? Modelos, cabellos, color de cabello en verdad. Por ejemplo, inclusive hasta cosas como, por ejemplo, ándale, mira. Esta skin tiene, si ves, si te fijas, aquí tiene como palitos aquí en la frente. Y aquí una venda o una cinta. Y aquí también, ¿sabes? Una cinta aquí que nos den una gran oportunidad de escoger todo, todo, todo. Inclusive hasta las vendas de las manos, de todas las skins de juego. Sería muy chévere así poder crear skins. Pero estoy seguro que la gente va a crear skins tan objetas como, por ejemplo, una skin objetísima. A ver, una skin objetísima que dices... Es que una skin así objetísima que digas, damn, damn, esta no me la compro por nada. Obviamente me refiero a esta, ¿verdad? Esta podría estar objetísima. Pero hasta podría haber skins mil veces más objetas que esta, ¿sabes? Me imagino yo. Pero bueno, chicos, ahora sí los dejo con la partida antes de que se me salga el gallo. Y dentro vídeo, chavales. Se me ocurrió una mejor idea. ¿Qué tal si en vez de que ustedes vean una partida, ven junto conmigo memes de Reddit? Ya que estamos en Reddit, ¿sabes? Y para así justo completar los 10 minutos. Porque si no, YouTube luego no recomiendo los vídeos de menos de 10 minutos. Así que vamos a empezar con esta. Dice, Epic Games, retrasando la temporada número 2. Por 25. O sea, como 25 veces más jugadores en el 2023. La verdad es que no sé cuál será este mote. Pero les quedó muy chévere el poner este mote aquí, la verdad. Y ver como tipo, ya me tienes harto, hijo de la frega. Ya vieron de qué era lo que les hablaba. De que literalmente la gente podría crear skins de todo un poco, ¿sabes? Mira, aquí tenemos el caballero última. Del pase de batalla de la temporada número 10. Skin número 100. Y la skin esta del pase de batalla de la temporada número 8. 9, no recuerdo. 9, 9. Fíjate, es como que todo combinado. Ya más o menos ven cómo es que funcionaría la herramienta esta de modificación y creación de skins. O más bien de edición de skins. Estaría chula. Pero pues no sé a qué nivel estaría permitido hacer esto, ¿eh? Estaría mamalón. A lo mejor solamente con skins del pase de batalla o solamente los que compren el pase de batalla tengan acceso a esta herramienta y puedan combinar skins del pase de batalla de esa temporada. No sé, para que no estuviera tan chetado, digo yo, ¿verdad? Oye, bro, me encontré este clip en Reddit y dices, wow, imagínate tú que dentro de ese lugar de la temporada número 1 del capítulo 2, o sea, esa cárcel de ese base militar que tenemos por ahí, dentro de ese búnker estuviera esto. ¿Te imaginas? No seas un mamey, imagínate encontrarte al cubo así. ¡Diam! ¡Diam! ¡Qué buena animación! ¡Qué buena animación! Imagínate que así fuera el evento de esta temporada. Aunque dudo mucho que tengamos el evento de esta temporada, pero imagínate que así fuera. Sería mamalón. Así, wow, sería increíble. Me encantaría a mí, sin duda alguna. Es que, wow, en verdad está increíble. Está increíble, está increíble, sin duda alguna. Y pues bueno, chicos, ya para finalizar el video, ahora mismo les estaré poniendo en pantalla a todas esas personas que han estado utilizando mi código de creador recargado 777 para comprarse cualquier skin, cualquier emote, cualquier pico, cualquier lo que sea de la tienda. Ya saben, si quieren aparecer en el siguiente video, simplemente cómprate alguna skin, alguna emote, algún pico, lo que sea de la tienda de Fortnite o del pase de batalla o lo que sea de Fortnite con mi código recargado 777. Y mándame captura por mi Twitter, ¿ok? El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción. Recuerda, mi sorteo de cualquier skin de la tienda de Fortnite finaliza el día 12 de febrero. Estamos tratando de solo dos días más, ¿ok? Y podrán ganarse cualquier skin de la tienda. En verdad, cualquier skin. Además de que serán 15 ganadores. Así que mucha sorte a todos. Y ahora sí que sí, me despido. Espero que les haya gustado el video. Díganme en los comentarios si les gustaría que esta herramienta fuera implementada al juego. Y nada, bye bye.